Soy Zack. Yo vivo en la granja con mi abuela Nainai y mi increíble hermano Kyle. Kyle y yo tenemos una piedra de color blanco y tiene poderes mágicos. ¿Fuiste tú? ¿Te conozco? No iré a ninguna parte hasta que me devuelvas mis tres metros y dos centímetros. Tu hermano no vino a casa anoche. Tengo que ir a buscarlo. ¿Y sigan? Sí, sí, lo sabemos. Sigue al guía. Dame esa piedra. Dame esa piedra. ¡Shh! ¡Pikachi! Gracias por ver el video.